En esta edición de Mundo Cristiano El famoso pastor de jóvenes Lucas Leis conversó con Mundo Cristiano sobre su nuevo libro y sus proyectos a futuro. Vea la entrevista completa en esta edición. Un movimiento cristiano lucha por paliar la tragedia humanitaria que se vive en Venezuela. Usted puede ser parte de esto, le diremos cómo. La pastora Yesenia Ten realizó un evento en Chile. Nuestro corresponsal Israel Vilches nos informará en vivo. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a nuestro programa Mundo Cristiano. Soy Horacio González y para mí es un placer poder acompañarles en los próximos 30 minutos. Usted conocerá lo que sucede en la iglesia alrededor del mundo. Tal y como veíamos en titulares, Venezuela vive una tragedia humanitaria de una magnitud desconocida. Un ministerio cristiano decidió tomar acciones y generó una iniciativa para aliviar el hambre en esta nación. Quisiera colaborar, le decimos cómo a continuación. Cuando se trata de llevar ayuda humanitaria a países como Venezuela, ser práctico es indispensable. En especial porque las regulaciones nacionales prohíben el ingreso de donaciones al país. Es por eso que surgió la organización Corazones de Esperanza, un ministerio enfocado en llevar una correcta nutrición a los niños en pobreza extranjera. Entonces tenemos que hacerlo de una manera comercial. Tenemos que traerlo como una, aunque es donado, todo es donación. No podemos declararlo como una donación, sino que lo hacemos como un producto más del mercado. Esa es la forma como lo podemos introducir en Venezuela. Llega ahí. Pablo asegura que el fin real es otro. Ahora bien, lo importante de esto no es dar la comida, sino dar el mensaje. Entonces lo hacemos a través de iglesias. Las iglesias y los pastores colaboran con nosotros. Tenemos más de 250 voluntarios en Venezuela. Y tenemos 21 iglesias que están ya afiliadas al programa. El maná pack se llama el programa. El maná es un término bíblico que todos conocemos, que es la forma como Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Bueno, usamos esa analogía para poder repartirle este alimento a los chicos. A pesar de las restricciones que tiene el país en cuanto al ingreso de donaciones, esta organización encontró la manera de hacer llegar la ayuda a los niños con más necesidad. Entonces tenemos que hacerlo de una manera comercial. Tenemos que traerlo como una, aunque es donado, todo es donación. No podemos declararlo como una donación, sino que lo hacemos como un producto más del mercado. Esa es la forma como lo podemos introducir en Venezuela. Corazones de Esperanza trabaja con Feed My Starving Children, una de las organizaciones de alimentación más grandes a nivel mundial, quien les provee la materia prima, esto unido al trabajo del gran equipo de voluntariado. Lo empaca en voluntarios, en las escuelas, en iglesias, en gyms, en gimnasios. Se empaca todo por voluntarios. Es decir, Feed My Starving Children ofrece los ingredientes y nosotros lo empacamos. Y luego, que está empacado y listo para enviar, nos encargamos nosotros de llevarlo al país. Puede que la situación en Venezuela sea cada vez más crítica. Sin embargo, este es el momento más oportuno para llevar el mensaje de Dios en este país. Las iglesias se han movido mucho. La iglesia en Venezuela ha tomado un hilo diferente. Hoy en día, los corazones están más blandos al mensaje. Y la idea es que todas las personas se acercan a la iglesia y cuando se acercan dicen, ¡Wow! ¿Por qué están haciendo esto? Y nosotros allí podemos decirle, bueno, porque hay un Dios que les ama. Y nosotros le amamos también. Y la forma de demostrarlo es poder alcanzarles el alimento que tanto les hace falta. Si usted desea formar parte de esta ayuda, puede hacerlo desde su sitio web, corazonesdeesperanza.org. Desde ahí se pueden hacer donaciones desde un dólar hasta lo que usted desee. Y de esta manera ayudar a extender el alcance de la obra de Dios en un país que realmente lo necesita. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundo cristiano. ¿Cómo puede la pornografía destruir un matrimonio hasta un ministerio? Nuestra compañera Stephanie Sánchez conversó en Miami con una pastora que junto a su esposo lograron vencer los efectos de la pornografía y ahora luchan porque las personas tomen conciencia a tiempo. Ella es la pastora Karina Gil, quien junto a su esposo fueron afectados en su pasado por una epidemia llamada pornografía, que terminó convirtiéndose en adulterio, destruyendo su matrimonio y su ministerio. Mi esposo siendo pastor cayó en adulterio hace 10 años. Luego de esto buscamos nosotros ser restaurados, buscamos ayuda en muchos lugares. Desafortunadamente, como dice mi esposo, si eres médico, pues tus amigos van a ser los médicos. Si eres psicólogo, pues por ende lo mismo. Siendo pastor, pues todos sus amigos, obviamente en la comunidad eran pastores. Y desafortunadamente no hubo nadie con la vivencia para podernos ayudar a salir a flote, a salir de esta crisis. Debido a esta falta de ayuda es que Dios pone en sus corazones la visión del ministerio que hoy lideran, conocido como XXX Libre. Luego de ser restaurados dos años y medio, llegó un periodo de equilibrio a nuestras vidas, que uno nunca termina de sanar. Pero sí estuvimos lo suficientemente equilibrados para entonces poder ayudar a otros. Ahí nace XXX Libre. Ahí nace la pasión nuestra por ayudar a otros individuos que están pasando por lo mismo, en silencio. Personas que están luchando con adicciones sexuales, en sus diferentes ramificaciones, homosexualismo, como les decía, anorexia sexual, en todos los aspectos. Y por eso nació XXX Libre. Conforme su ministerio ha ido creciendo, ellos han podido ver la necesidad que hay dentro de la iglesia. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas que llegan a buscar ayuda son personas que están dentro del ministerio, que tienen posición de liderazgo dentro del ministerio, que han luchado en silencio tratando de salir de esta epidemia, de esta adicción, de esta enfermedad, solos y no han podido. Existen estadísticas alarmantes sobre cómo está afectando la epidemia de la impureza sexual a la iglesia. Mira, 47% de los pastores tienen algún tipo de adicción sexual. 4 de 10 mujeres son adictas a la pornografía. Es un número exorbitante. Aquí mismo tengo alguna de esas estadísticas. Por ejemplo, dice el 20% de hombres que admiten ver porno en el trabajo. 40 millones visitan páginas porno en los Estados Unidos. 4.9 billones de ventas de la pornografía en el Internet. Pese a lo adictiva que es esta problemática, la pastora Gil asegura que hay una salida. Hay maneras de poder salir, pero necesitas primeramente reconocer que tienes un problema. Segundo, necesitas unirte a una comunidad que hable el mismo idioma para tu poder entonces sentirte acompañado en este proceso. Alguien que te acepte, que camine contigo, que te levante los brazos. Necesitas de una comunidad que te acoja, que te abrace mientras tú caminas en el proceso y que sobre todas las cosas puedas tener una relación con Dios diferente a la que muy posiblemente has tenido antes. Ella anima a los líderes a tocar estos temas en sus iglesias y ministerios. Nosotros somos un ministerio para eclesiástico. Es decir, nosotros proveemos esa ayuda para los ministerios y las iglesias. No tengan temor de enviar a las personas que estén necesitando ayuda al liderazgo mismo, a que pueda empaparse, a que pueda aprender sobre este tema y entonces poder llevar a sus comunidades la información. Pero lo más importante es disponerte a vivirlo. Es decir, no es lo mismo tú dar, después de haber pasado por el proceso, que dar sin haberlo vivido. El Ministerio XXX Libre estará realizando un congreso sobre cómo combatir temas de índole sexual. Vamos a tener una conferencia que tenemos anualmente. La conferencia se llama Tóxico. Pueden buscarlo en las redes a través de www.conferenciatóxico.com y ahí podrán obtener toda la información con respecto a nuestra conferencia de este año que se llevará a cabo el 13 y el 14 de septiembre de 2019, aquí en la ciudad de Miami. Si usted desea mayor información sobre el Ministerio XXX Libre, puede visitar el sitio web www.xxlibre.com Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Toda esta información usted la puede volver a repasar en nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse y activar las notificaciones para que esté al tanto de todo lo que producimos para ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. Al volver. Especialidades 625 es el ministerio que impulsa Lucas Leys a nivel internacional para equipar a los pastores en su trabajo con jóvenes. Al regresar de la pausa tendremos una entrevista en exclusiva con él. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Equipar a los pastores de jóvenes y las iglesias para lograr tratar adecuadamente con los adolescentes es la visión del Ministerio Especialidades 625. Nuestro director Jonathan Villarreal conversó con Lucas Leis en Miami. Veamos la entrevista completa a continuación. Gracias por continuar con nosotros y tenemos el placer de conversar con el Dr. Lucas Leis. Bienvenido, doctor. Un placer estar acá. Qué gusto, Jonathan, estar contigo. Cuéntenos un poco qué es Especialidades 625 o es 625, como le conocemos. Somos una organización, un organismo que ayuda a la iglesia en el trabajo con quienes tienen de 6 a 25 años. La E es de Especialidades, como bien dijiste, porque creamos herramientas ministeriales para los líderes, para los padres y para los niños, para adolescentes, adolescentes y jóvenes en la ventana de la educación formal. O sea, desde los 6 a los 25 años de edad. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué fue lo que Dios puso en el corazón de usted, doctor? Queremos ayudar a la iglesia a ser un mejor discipulado de las nuevas generaciones y entendemos que tenemos que contar con buenas herramientas para entender, para enseñar la Biblia, para capacitar a todo el liderazgo, los maestros, los educadores y los padres de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. ¿Cuándo llega esa visión que Dios pone en su corazón? Fue una secuencia. Comencé evangelizando a adolescentes cuando tenía 18 años en mi Buenos Aires querido. Y me empecé a frustrar en los años porque todos los chicos que tomaban su decisión por Cristo en nuestros eventos, luego los quería conectar con las iglesias locales. Me di cuenta que en las iglesias locales, en aquel entonces sobre todo, no estábamos preparados para acompañarlos, para levantarlos cuando caían, para aconsejarlos bíblicamente cuando tenían preguntas importantes. Así que ahí me di cuenta que está buenísimo hacer mega eventos para entusiasmar a las nuevas generaciones, pero si en las iglesias locales no hay líderes preparados para entenderlos y disipularlos, ese trabajo del mega evento se disipa. Y a la vez, en los últimos años, me di cuenta que teníamos que ser más intencionales en darles herramientas a los papás, porque son los líderes naturales que Dios le dio a las nuevas generaciones. Entonces tenemos que hacer un mejor puente entre lo que hacemos en el templo, lo que hace el liderazgo cristiano y lo que sucede en la familia. Así que ese es 25, entonces crea herramientas. Para los muchachos, pero también para los líderes y para los papás. ¿Cuál es el error más común que cometen los padres? Porque a veces está la visión de los padres, está la visión de los adolescentes, y al tratar de congeniarlas uno de los dos cede, ¿quién tiene que ceder en ese congeniar punto de vista? Es muy buena la pregunta. Sin embargo, te respondo algo quizás curioso. Lo que debemos reaprender es cómo hacer un mejor enlace de las dos fuerzas positivas. Porque en vez de competir o hacer dos esfuerzos completamente paralelos, tenemos que aprender a hacer un mejor puente intencional entre lo que hace la iglesia y lo que hace la familia. Yo le escribí un libro a los papás, se llama Los padres que tus hijos necesitan, en el que les doy dos premisas. La primera es, tú eres la principal influencia de la vida de tus hijos. Te guste, no te guste, lo hagas bien, lo hagas mal, siempre lo serás. Siempre serás la principal influencia de la vida de tus hijos. Pero la segunda premisa de ese libro es la que sorprende, porque también les añado, que no sos la única influencia que ellos necesitan. Tú eres la principal, pero no eres la única influencia que ellos necesitan. Todos los papás necesitamos cómplices espirituales en la formación de nuestros hijos. Y ahí es donde entra la iglesia. Y a la vez a la iglesia lo que le digo es, debemos repensar cómo conectar a los padres con nuestros esfuerzos. Porque el líder de jóvenes promedio, la maestra de escuela dominical promedio, no piensa en los papás como parte de su foco ministerial. Pensamos, fuimos formateados a pensar así, que nuestra tarea es hacer una linda reunión de jóvenes una vez por semana, o una linda clase bíblica para niños una vez por semana. Y esa es solamente una faceta de nuestra tarea. Debemos repensar entonces cómo hacer ese puente, de un lado y del otro. No es una fuerza o la otra. Si una es la principal, son los padres. Pero, ¿qué hacemos con los padres que no son cristianos? ¿Qué hacemos con los hijos que llegan a la iglesia y sus padres no son parte de la ecuación? Entonces, desde el lado de los líderes no podemos pensar quién es más importante, quién es menos importante, sino que tenemos que hacer equipo. Tenemos que lanzar fuerzas y eso es lo que está tratando de provocar ese 25. Doctor, usted decía, por ejemplo, que se pueden hacer muchos eventos, se puede hacer mucho, por ejemplo, pero tal vez ese engranaje que hay que hacer con los jóvenes es lo que está fallando. Entonces, ¿eso es lo que puede explicar por qué tan buenos eventos, tan buenas actividades y tampoco discípulos jóvenes? Y sí, no se puede arreglar todo con un concierto, con un sermón. Pero es lo que se ha enseñado, ¿no? Sí, pero es un chip... O sea, mal aprendido. Sí, es un chip equivocado. O sea, tenemos demasiada confianza en hacer mega convocatorias y aún, esto va a ser fuerte, en discursos. Tratamos todo de arreglarlo con discursos. Incluso cuando notamos que hay una falencia en la iglesia o una necesidad social, tratamos de siempre arreglar eso con una conferencia. Hagamos un evento, salvemos a la familia, vamos a hacer una conferencia para salvar a la familia. Y luego lo que predicamos es, la familia es importante porque es el diseño de Dios. Eso ya lo sabemos todos. Hasta los no cristianos saben eso. El punto es cómo equipamos a los padres para, fuera de una conferencia, ser un mejor modelo para los hijos, conectarse mejor con la iglesia, saber hacer preguntas, entender mejor las etapas de la maduración humana, para discernir cómo aprenden los niños, diferente de los jóvenes, de los adolescentes, de los pre-adolescentes. Así que hay mucho para aprender. No todo se arregla con eventos. Aquí podrían darnos hasta cuatro horas, doctor. ¿Cómo la gente se puede incorporar a ES25? Antes de que nos hable de este libro, ¿cómo la gente puede incorporarse? ¿Cómo puede meterse dentro del día a día? Súper. Somos una página web que hace ministerio. Y eso ya es curioso porque no somos un ministerio que tiene una página web, somos una página web que está viva. La página web de ES25.com no es un folleto online, sino que tiene gente todos los días de la semana haciendo consejería ministerial. A padres, a líderes, a pastores y a educadores. Todos los días de la semana tenemos gente respondiendo preguntas, teniéndole ministerial, como, tengo una chica de 15 años que quedó embarazada. ¿Qué hago? Los padres no saben todavía. ¿Les digo o no les digo? Y entonces tenemos un equipo interdisciplinario de pastores y siervos y educadores respondiendo ese tipo de preguntas. Aún preguntas programáticas. Por ejemplo, se acerca el día de los enamorados. ¿Qué podríamos hacer especial para el día de los enamorados? Tenemos un equipo que te muestra ideas en la página web. Y para ser parte de la página web, no tengo que ser parte de los procesos anteriores. Es decir, yo puedo llegar a la web... La página web te da un montón de herramientas ministeriales gratis ahora mismo mientras estás mirando esta entrevista. Claro que también tenemos un servicio de descargas. Hay una pequeña suscripción para poder hacer esas descargas, porque son descargas ministeriales robustas. Son videos, conferencias completas, libros y toda una serie de lecciones para enseñarle la palabra de Dios con inteligencia a las nuevas generaciones. Así que www.e625.com Este libro. ¿Qué es lo que nos ofrece? Es mi último libro. Le hablo a líderes. La idea es permanecer durante los desafíos del liderazgo. La palabra estamina es una palabra en inglés que en español se traduce como resistencia. Trabajar en el ministerio no es fácil. El liderazgo es fácil hasta que incluye personas. Hay gente que empieza con muchas ganas y mucha fuerza, pero en el camino va perdiendo la estamina, va perdiendo la energía, va perdiendo el momento, va perdiendo el estímulo. Y puede ser válido también. Sí, y está genial que empiecen bien, pero ¿cómo permanecer a largo plazo? No solo cómo empezar bien, sino cómo terminar mejor. Porque hay gente que empieza bien, pero su esfuerzo se disipa en el camino. Y otros que no empiezan tan bien, que luego van mejorando. Así que este libro se trata del largo plazo. Cómo establecer un liderazgo que te ayude a edificar un legado para que en tu vejez puedas mirar hacia atrás y estar honrado, feliz y agradecido de haber tomado buenas decisiones. Y esto se acaba de salir del orden. Así que si a usted le interesa este libro, búsquelo. Ya pronto va a estar, ¿no? Sí, 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 está saliendo. Esta es una de las primeras copias que viene de la imprenta, pero en pocos días está en todos lados. Todas las librerías y las tiendas digitales. Ahí se puede conseguir en todos lados. Doctor, un placer conversar con usted. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más información. Interesante el trabajo que realiza este ministerio que encabeza el reconocido pastor y conferencista Lucas Leis. Si usted quiere tener toda la información de lo que sucede con la iglesia alrededor del mundo, recuerde que puede ingresar a nuestra página www.mundocristiano.tv Ya regresamos con más noticias. Al volver Yesenia Tem realizó un evento en Chile. Le traemos todos los detalles al volver con nuestro corresponsal, Israel Vilches. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristiano.tv En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En Mundo Cristiano.tv también te enteras del resto de la historia. Un evento que transforme a Chile. Eso fue lo que la pastora Yesenia Tem buscaba en su visita a Sudamérica. Veamos la información preparada por nuestro corresponsal Israel Vilches. El viernes 26 y sábado 27 de julio se realizó en Santiago de Chile la conferencia Ester 2019 bajo el lema El Rey te mandó llamar. Esta iniciativa, organizada por la Iglesia La Buena Obra y varias iglesias independientes de la capital de Chile, se desarrolló en el auditorio de la Iglesia Cristiana Veraca. La conferencia Ester contó en esta oportunidad con la enseñanza de Yesenia Den, pastora de la Iglesia de Dios en República Dominicana. Autora de varios libros, Yesenia tiene un ministerio evangelístico y un testimonio de restauración a partir de su quebranto familiar. Cerca de 2.000 personas se reunieron para escuchar un mensaje principalmente enfocado a las necesidades de las mujeres, pero que este año ministró también a los hombres. Los presentes pudieron escuchar a las pastoras Miriam Zúñiga y Jimena Cabrera. Esta última, junto a su esposo, el pastor Adolfo Abarca, fueron los organizadores de Ester 2019. El momento más esperado fue la presentación de la pastora Yesenia Den, quien entregó un mensaje enfocado en la necesidad de cumplir con el destino y propósito que tiene cada persona en la iglesia. Cuando Dios quiere que tú lo glorifiques en algo, Él se encarga de darte a ti aquello que tú necesitas para glorificarlo ahí. Dios no quiere, Dios no espera que yo lo glorifique en algo para lo que Él no me capacitó. El pastor Adolfo Abarca de la iglesia La Buena Obra recordó cómo se concretó la venida de Yesenia Den a Chile. Como decía la pastora de Jimena, nosotros somos un ministerio más bien pequeño, ya estábamos acostumbrados a hacer congresos para 200 personas y nos dispusimos a ver qué Dios podía hacer. Esto es el resultado. El evento Ester 2019 es un claro ejemplo de cómo la iniciativa y sobre todo la fe de una pequeña iglesia local pueden ser de bendición para muchas personas en esa ciudad. Desde Santiago de Chile para Mundo Cristiano informó el periodista Israel Viches. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano. Los esperamos en ocho días con más información. Hasta entonces, bendiciones. Mundo Cristiano Mundo Cristiano Mundo Cristiano Gracias.